Tiene un gran juego para ver si hayan abusado ustedes ¡Hasta que te conocí! ¡Que lindo! ¡Que no! ¡Una vieja cantando los malditos que venimos! ¡Más! ¡Nos vamos! 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 ¡Nos salvadoreños somos así! ¡Nos encanta el relajo! ¡Un aplauso por ser salvadoreño! ¡Para ver a lo que venga! ¡Ni cheve ese! ¡Yo ando con tanta babosada! ¡No! ¡Si yo es calle pero elegante! ¡Verdad! Como que el padre le dice ¡Padre! ¡Cómo nos hemos bañado en este jardín! ¡Juntaba a traer dos jabones! ¡Pues le dice! ¡Si estamos chulones! ¡Apaya usted! ¡Viene un cura! ¡Se va! ¡Y agarra dos jabones! ¡Y cuando venía con los jabones así! ¡Se topa con dos madres! ¡Y venían las madres! ¡Y se zamparon detrás de una costina! ¡El cura con los dos jabones así! ¡Y después le quedó la babosada de fuera así! ¡Y la madre le queda viendo a la otra monja! ¡Mire madre! ¡Y esa cosa que es el Alice! ¡Es para dar las campanas! ¡Jálela! ¡Le dice! ¡Y el cura cabrón con los dos jabones así agarrón! ¡Y la hace la madre así! ¡Mire! ¡Y no soltó un jabón! ¡El cura! ¡Madre! ¡Esta babosada es para que tire jabones! ¡Sáqueme otra mil! ¡Pues le dice la otra madre! ¡Tomo no! ¡Le dice! ¡El otro jabón! ¡Madre! ¡Diéndolo bien en el convento! ¡No tenemos jabones! ¡Sáqueme unos cinco! ¡Tomo no! ¡Hombre! ¡Te da la madre! ¡Ya no tiras jabones! ¡Madre! ¡Sígale dándole! ¡Mire hermana! ¡Hasta champuña en esta modesta! ¡Pues le apuña! ¡Un, dos, un, dos! ¡Arriba! ¡Hombre! ¡Hombre!